...venció a Mariana. Veamos qué sucedió tras la última eliminación. ¿Me devuelvo, avanzo? Janis ha ganado el duelo de eliminación. Mariana, ha llegado el momento de que abandones 1810. Por favor, acompáñenme. ¡Venga, mi doña! Mariana, hay una pura coña en la hacienda. Ahora que estamos todos juntitos, uno menos, significa que el trabajo se regola un poquito. Sin necesidad, no sé. ¡Está bien! ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Para, para! ¡No, no, no, no! ¿Qué te va a decir el amigo que te dijo la muchacha? ¿Qué me decís? No, ¿qué me decís? No, ¿qué me decís? En la mañana, mira, entonces en la mañana alguien se levanta, hace el fuego, te deja todo un pecado. No, pero si se va a ir una cara a hacha. No, 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 no. ¡Ya lo hago yo! ¿Cuál es el problema? Vale. ¿No? No, entonces, ¿vale? Pero ya. ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Ya, te lo hago! Pero al final te lo hice, te lo digo yo, poco. Eso. Hácelo tú tú. Pero nadie te dice nada tampoco. ¡Poca, pa! ¿Por qué? Nadie te dice nada tampoco. ¿Pero por qué, pa? No, 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 no. Estoy haciendo lo que me corresponde, poco. ¿No? No, ¿no? No puedo escuchar un comentario del que te dice. De todas maneras. De todas maneras. Ya después hablamos los dos. Después. Entonces, escucha, loco. Después hablamos los dos. Ya, por eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tú estuviste en la granja, ¿qué se supone que había acá? ¿O era chamullo eso de que nada, no que andaba? No, era verdad. No, pero era un niñito o niñita. No, no se veía nada. Lo único que se sentía es que a mis compañeros les cargaba. ¿Sabís qué? ¿Qué pasó anoche? No, fue heavy. Quiero preguntar cuánto reto estuve. ¿Qué pasó? Mira, se supone que estaba soñando. ¿Para qué te voy a contar el sueño? Pero en el sueño sentí que en mi sueño se metía alguien, ¿cachai? ¿Ya? ¿Para qué no se sentía? Era yo. Como un fantasma era yo. ¿Cuál es otro con usted? ¿Usted me sintió algo, Andrés? No, es que fue terrorífico, ¿cierto? Que me quedé así. Pensé que era la Yanny. Si la Yanny todos se cambiaron de cámara, que me da el susto. Ya, pues estaba en el sueño, no te voy a detallar el sueño, pero estaba en el sueño y sentí que esta persona se quería como meter en mi sueño. ¿O bien, como, ¿cachai? ¿Ya? Rara. Y cuando me di cuenta de eso y que estaba en mi sueño, quedaste despertada. Empecé cuando no querías despertar mi sueño y empecé como a llamar a la Eli, que es la que estaba más cerca, según yo, mi sueño. Ya. Y cuando trataba como de llamarla, como que la persona esta me agarraba las manos, me la apretaba y se me cortaba la voz. Sí, porque no podía hablar, no podía reaccionar. Es lo mismo que pasaba lo otro. Espérate, yo estuve así no sé cuánto rato y nadie me despertaba hasta que se supone que la Eli, dentro del mismo sueño que yo quería despertar, me decía, Eti, me tocaba así, así, y se metía en la cama y cuando se metía en la cama, esta persona que me estaba agarrando se daba cuenta, ¿cachai? Y ahí desperté y si es que sentí que salió, que me soltó y salió y vi como, ¿cachai? Y cuando hace calor en la noche y te veía en la carretera así como, como eso, sentí así, ¿cachai? Como una energía que salió de mi cama, bajó y se arrancó por la puerta al pasillo. No, pero me escuchaste. Sí. Te juro que quería que me despertara y no. A ver, soñaba y a ver que le quedé en el carro para despertar, no. Te juro que el sueño me llamaba y empezaba con la O, cuando vamos a hablar, así como, ah, 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 ah. Sí, ¿qué te pasó? ¿Qué te haces? No, cuando me hago una sabía en la misma forma que tengo de postular el sueño para despertar. Shhh, ya, 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 ya. ¡Muy jodiste, tío! Shhh! Bueno, yo te conté lo que había pasado, pues. Aquí le pasó a dos compañeros, pues. En la calma del Aldo, o sea, al lado del Aldo y al español, pues. Que el español dice lo mismo que era él y que estaba durmiendo. El español dormía de espalda, con lentes de centro oscuro y con una copochulita tapada a la cara. Y dice que estaba durmiendo y como que sintió una presencia y ¡pac! Se le tiraron encima. Y él estaba de lado y musculín estaba al lado al Pablo Echiner y él se quería mover y lo miraba y le quería hablar. Y no podía. Sí, sí, sí. Y no podía, no podía, no podía, hasta que como que lo soltó y... ¡Pablo! ¿Qué te pasó? Estaban cargando. Pues hostia, yo me voy de acá, decía... No, yo creo que la chiquilla no van a querer acercarse a mí porque la que escucharon se van a querer de susto. No, pero... No, 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 no. Yo lo traigo, o sea, de los tres años que tengo sueños, ¿qué pasa? He sentido la muerte de mi familia, de mi tío, porque nací y... Entonces yo decía, pero si no me gusta, lo lo voy a pagar. ¿Dónde están mis hijos? Voy a salir como una llorona. Yo creo que la Mariana salió y se fue a juntar con el mundo al toque. ¿Qué te decía la Mariana? Que iba a juntar con el mundo fuera. Nah. Por Dios. ¿No es qué? Yo voy a salir y puedo ir a ver a la Mariana del sitio, a la Mariana del interno, a la que me sigo dentro del día. ¿Por qué mundo lo va a pasar?